¡Hola viajeros! En este vídeo os vamos a contar cómo fue el segundo día consecutivo de navegación a bordo del Disney Fantasy, en el que aprovechamos para disfrutar de las actividades que ofrece la Disney Cruise Line. ¡No os mováis que ya mismito empezamos! ¡Buenos días viajeros! ¡Buenos días! Aquí comienza nuestro tercer día en el crucero Fantasy por el este del Caribe. Lo primero vamos en el ascensor a por el Navigator, al guest service, porque como ya no lo dejan en la habitación, el personal Navigator... ¡Vamos a coger uno! ¡Uy que llegamos! ¡Llemos ya! Vamos a coger el ascensor para subir a desayunar al Cabanas y bueno el Navigator ya lo tenemos aquí. Es que es súper importante esto. Si en eso no sabes qué es lo que van a echar, ni qué hay, ni nada. Así te organizas el día. Si no, el app también lo tienes en el móvil, pero como no cogemos el móvil aquí, porque no nos sirve para nada, pues nos cogemos aquí el Navigator. Chicos, ahora hemos venido a reservar unas hamacas, porque es que aquí la gente reserva súper pronto y luego las buenas se acaban. mirad, hoy la hemos cogido con vistas al mar y allí está la PISTI y el bar de la PISTI. Pues esta es nuestra ubicación hoy. ¿Qué te parece? Este es el sello. El señor es tu gorra. Nos vamos a desayunar. Pues Ale, ya estamos en el Cabanas. ¡Uh! Además acaban de abrir esta parte y hay poquita gente todavía. Mirad, por allí está lloviendo y a ratos sale el arcoiris. Bueno, todo esto os lo cuento para enseñaros la pedazo de mesa que hemos cogido aquí con vistas al mar. Porque hoy fue hace un poquito de aire y hemos dicho, pues dentro. Y a ver, os enseño, hemos cogido un poco de todo. Guarrerías variadas. Bueno, guarrerías. Esto es una delicia, ¿eh? Yo no lo voy a echar yo de menos cuando ya no lo estoy. Cuando no estés aquí, exacto. Y ahora iremos a por algo de fruta, creo, que hoy tenemos ya remordimiento. No. Es broma. Tías, que nos hemos venido a colorear. ¡Hi! Hay una actividad de colorear aquí en Ladin Lounge, que dura media hora y hemos dicho, venga, vamos a irnos, que son las ocho y media y no nos apetece echarnos todavía en la hamaca. Y aquí estamos. Somos muy activos. Total. Pero ha cogido a Donald y yo a Minnie. Sí. Estamos preparados con nuestras crayolas. Exacto. El antes y el después. ¿A que sí? Mirad la mesa, qué chachi guachi. Me encanta. El resultado final. Claramente. A ver, tenéis que votar el que más os ha gustado, que está claro, ¿no? El mío está mejor coloreado. No, no. El tuyo tiene mucho blanco en los huecos. Porque es que el pato es blanco. No, el mío mola más. No, el mío más. Aparte, no, el mío más. Aparte, la composición del color es más... Venga, vale. Mejor la mía. Nos vamos, chicos. Nos vamos de aquí. Que se ha viciado. Ya estamos en la hamaca. Aquí, nuestro lugar preferido. Es que nosotros hemos tenido entrenamiento militar de playa en Benidorm. Entonces sabemos cuándo hay que ir a poner la sombrilla y todas esas cosas. Eso lo tenemos muy entrenado. Pero vamos, aquí no es la sombrilla, aquí solo la toalla. Porque mira, hay sombrilla. No hace falta sombrilla. Y mirad las vistas, ¿eh? Qué maravilla. Hay un Hidden Mickey en las nubes. A ver. Aquí, justo aquí, está el Hidden Mickey. Hay que ver estos del crucero que bien lo hacen, ¿eh? Hasta las nubes. Bueno, que estamos haciendo un poquito de tiempo porque nos queremos bajar a la D-Lounge otra vez, en media horita, que hay una cosa de dibujar. Y no sabemos de qué va. Creemos que se dibujan los personajes que te enseñan, pero no estamos seguros. Como en Disneyland Paris, y en California que también lo hacen. Eso mola mucho. Si fuera eso, estaría muy guay porque nos encanta. Vamos a ver, ahora bajamos. Estamos en el D-Lounge, en una clase de animación. Nos han dado esto. Y ahora nos han puesto un vídeo. Estamos pintando en un montón de páginas. Como si fuera una pelota que bota. A ver qué sale. Ahora vamos a pintar a Goofy. A ver qué tal nos queda. Se ve todo en la pantalla grande. ¿Qué tal lo llevas? Muy bien. Así va, que no me da tiempo a grabar. Las marcas de whisker para sus pequeños whiskers. Entonces, vamos a pasar a su ojos. Y su ojos están aquí, en esta línea. Y son muy grandes. Una edición de Cruise Line de Goofy. Está quedando raro. Nuestros resultados. Nos han quedado bien. El mío es el sobrino joven de Goofy. Sí. Está como joven. El mío tiene la cabeza grande. Se ha quedado muy bien, muy bien. A ver, he ido a hacer a la piscina. Y me he venido de la piscina. ¿Cuándo hace un airecito? Es que hoy está nublado y hace un poco de airecito, sí. Y está todo el mundo en la piscina esta de agua caliente. Y aquí está aquello que parece un poquito lleno de garbanzos. Y Fer ha dicho, bueno, pues me voy a la otra. Yo he dicho yo. Yo paso. Que aquí me estoy viendo la gente tapada con las toallas y todo. Me parece como si fueran marquitas. Y nada, y se ha venido escopetado. Sí, me mojo las piernas. Y nada. Que no nos parece así como muy bien tomárnosla solo. Hemos cogido un sándwich de pavo. Y luego unos grabs que hay de pollo César. Otro griego. Y otro de atún. Pues eso, vamos a comer. Hay un montón de cosas. Pero yo he cogido esto, ¿eh? Sí, sí. También hay ensaladas, fruta. Pero bueno, eso, chicos, para cuando volvamos a casa, ¿no? Exacto. ¿Qué tal todo? Muy rico. Es que además hacía ya unas tres horas del desayuno y... Se nota, ¿no? Ya el cuerpo pedía, claro. Te tomas la cerveza así, a palo de seco, te sienta mal. Exacto. Se te mueve el barco. Se te sale ideal. Bueno, que sepáis que también podéis coger bolsas de patatitas light barbacoa y normales. Que están aquí también los chiringuitos estos de la piscina. ¡Hala! A comer. Escucha, escucha. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Está diciendo... Y abajo. Que nos vamos al cine. A ver el rey león. El rey león. Que a mí... Bueno, a hacer la pereza mucho ver el rey león. Me he puesto vaquero largo y llevo la sudadera en el bolso. Porque ayer pasamos un frío viendo la de Toy Story que no os lo imagináis. Uy, qué animado está esto. Qué de personajes hay por ahí. Aquí a la entrada de los teatros siempre tenéis un kiosquillo que os venden palomitas y chocolatinas y cosas de estas. Por si no tenéis suficiente con lo que hay de comer incluido, pues aquí te compras cosas. Y siempre tienen los palomiteros que son novedad en los parques. Así que apuntadlo. Por si os apetece y venís de crucerillo. Hoy hemos entrado por abajo. Bueno, por el centro. Uy, qué de gente. ¿Dónde quieres? Pues arriba. ¿Qué te ha parecido el rey león? Está muy chula, muy chula. Está muy chula. Unos animales muy realistas. Sí, es verdad. Y tanto cazar nos ha dado hambre, ¿no? Pero yo me había cogido una veggie burger. ¿Una qué? Una veggie burger. Sí. O sea, vegetariana. Para margar. A ver, para probar un poco el jugo. Sí. Y yo un hot dog. Un perrito. Y nada, nos lo hemos cogido aquí. Donde la pierce y en los chiringuitos estos que están abiertos un montón de horas. Porque el cabanas ya está cerrado. Pues ala, que digo que el cambio de temperatura, ¿verdad? Sí. Esta mañana ahora hace un montón de calor. Y hace un calorazo tremendo. Así que ahora iremos a la piscina, imagino. Mira, se empaña el cristal y todo. Nos hemos quedado con hambre y hemos cogido la especialidad de hoy. Una hamburguesa de pollo con queso azul. Uy, qué rico, por favor. Esa salsa está buenísima. La hemos probado con las patatas y está de vicio. Además tiene hasta cachitos de queso. Lo he metido que mañana me como una ensalada. Acompañando al resto, claro. Mira, un paseo por la lavandería. Por si no se ha dado tiempo a lavar los trapos sucios en casa. Y a planchar, que también hay plancha. Anda, mira. Pues qué raro, pero hace un fresquito aquí que no veas. Y aquí para que cojáis el detergente. Mira, mira. Que tenemos ahí a Fer haciendo un timelapse con toda su paciencia. Porque se nos ha roto una pieza que sujetaba la cámara al móvil. Y está ahí quietecito haciéndolo. Así que nada. Os lo voy a poner para que veáis lo bonito que le ha quedado. Qué decente. Estamos en el Walt Disney Theater porque hemos venido a ver el espectáculo de Aladdin. Sí. Y nada, que a los espectáculos estos tenéis que venir pronto. Que mira, quedan como 25 minutos para que empiece. Y está... ¿Dónde? Sí. Los mejores sitios cogidos. Y que os traigáis un jersey también, que hace un frío que no veas. Y... ¿Qué más? Que no vamos a poder enseñaros nada porque no dejan grabar. ¿Cómo? Bueno, Aladdin impresionante. Muy chulo. Sí, sí, sí. Como si estuviéramos en Broadway en un musical genial de 10. Una horita durado. Muy guay, muy guay. Y ahora nos vamos a una fiesta de DJ silencioso. No sé. Es en The Tube. Una discoteca que hay así como si fuera el metro de Londres. Vamos a ver esto de qué va. Ay, es aquí. Hola. Qué locura. Ay, nos van a ver unos cascos. Pues venga, vamos. Es que te partes porque te las quitas y te prometo que no sé yo absolutamente nada. Y está todo el mundo aquí dándolo todo. Bueno, que nos ha encantado. Muy, muy divertido. Que nos lo hemos pasado genial. Además, cada uno se pone el canal que quiere y cada uno va bailando una cosa y va cantando una cosa que es súper divertido. Porque a veces cuando te quitan así y cada uno cantando lo suyo. Muere un montón. Sí, sí. Y además hemos hecho mucho ejercicio y hemos hecho huecos para la cena. Hemos quemado. Así que, hala, nos vamos a cenar. Y que se nos ha olvidado que había unos chicos haciendo fotos con una Polaroid, pero nada, unos chicos de aquí como nosotros, nada de casmembers ni nada. Y nos han hecho una mientras bailar. Vamos. Y os lo voy a enseñar, verás. ¡Eh! Pues, hala, ya estamos aquí para cenar. Hoy toca el animeito Spallet. Que es igual, igual, igual que el del barco Dream. No sé. Sí, igual, igual. Pero muy parecido. Ahora lo veis así súper blanquito y tranquilito. Y dentro de un rato veréis qué chulo lo que empieza a pasar por las paredes. Las sillas, si os habéis fijado. Qué maravilla. Las columnas, por favor. Qué bonitas. Toda una paleta al techo. Qué guay. Y la carta. También mola un montón, mirad. Son como hologramas. Pin point, pin point. Mola mucho, mucho, mucho. Pues nada, vamos a mirar la carta a ver qué tomamos. Aunque ahora viene nuestro camarero y nos hace recomendaciones, ¿eh? Recomiendo muy bien el hombre. El pan de hoy es como un briochito. Y está rico, rico. Nuestro número de mesa. Pero qué bonito. ¡Ay! Está el pincel con la paleta. Y mirad el plato. Qué bonito. Y el cubierto untador. Muy chulo. Todos los días nos ponen algo así para ir tomando con el pan mientras traen la comida. Oye, es ajo. Así que se lo va a comer Fer. Ya empieza, ya. Vamos a ver la pasta. La pasta chicos. Y el tartar de salmón. Y la sopa. ¿Te gusta? Sí, está muy bueno. Bueno, hemos pedido tres entrantes porque no podíamos decidir. Y puedes pedir lo que quieras, claro. Y todo buenísimo, ¿eh? Pero la sopa esta de patata y queso cheddar. ¡Qué rica! Muy bueno. Está calentita y quita. Y... Está buena. Esta es el atuncito con al de Olimp. Que no me va a gustar esta misma. Y este es el filete de pelle con salsa teriyaki. Se lo voy a cambiar. ¿Cambias? Oye, este rojo te emputece como a Chema. Nuestro camarero todas las noches nos hace jueguecitos de estos. Hoy, por ejemplo, con un movimiento tenemos que conseguir cuatro triángulos en vez de dos. En todas las noches nos pone un juego de estos. Bueno, ayer nos hizo magia, ¿no? Pero que hoy no averiguamos. Los postres. Y vamos a pedir la tarta de queso y el sandí. ¡Mi tartita! ¡Qué rico, por favor! Y el sandí de cookies and cream. ¡Qué buena! Y nada, aquí seguimos con el acertijo, ¿eh? De que no nos sale. Bueno, chicos, pues hasta aquí hoy. Hoy hemos acabado el margar. Hemos hecho de todo, ¿eh? Hemos comido un montón. Hemos bebido un montón. Hemos hecho piscineo. Hemos visto películas, espectáculos. Hemos bailado silenciosamente. Mucho mucho. Y no me acuerdo de más cosas, pero más cosas que hemos hecho seguro. Porque llevamos una paliza encima tremenda. Así que nada, nos vamos a preparar la mochila para mañana. Que mañana llegamos a Tórtola. Y tenemos excursión. Y nada, ya descansar un ratillo. Nos esperan muchas aventuras. Eso, eso. Vale, un besito. Suscribiros al canal. Y darle a la campanita. Y os recordamos que en Foro Parques Disney estamos haciendo la review de este viaje. Y estamos añadiendo un montón de datos prácticos. Así que te invitamos a que te pases por allí y la leas. ¡Hasta el próximo vídeo, viajeros!